Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Silencio personal policial que desaloque la sala. Desaloque la sala, señor policial. Señores de pie, señores de pie, por favor, silencio en la sala. Silencio. 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 Gracias.